Hoy día lo que vimos sí fue un veto a un militante de la democracia cristiana. En consecuencia se instala la duda legítima si los acuerdos que estamos conversando, negociando con el Frente Amplio son sostenibles sobre la base que el día de mañana nosotros comprometamos la palabra empeñada y al día siguiente nos den la espalda efectivamente quienes suscriben o participan de dichos acuerdos. Y esa duda se instala hoy día que es legítima sobre la base de hechos objetivos, la votación del Partido Comunista, la votación del Partido Socialista respecto obviamente al destino de un acuerdo o conversación efectivamente... Pero ellos votaron en contra de los cinco, no de Andrés Saldívar en particular. Bueno, el día de mañana pueden entonces conocer un acuerdo que aspire, por ejemplo, un radical, un PPD. Yo digo que la palabra empeñada debe tener algún valor en esta sociedad.